Oye Morena Oye Morena la canción que yo te tanto Es el lamento de un hombre triste Es enamorado de tus encantos Es el lamento de un hombre triste Es enamorado de tus encantos Morenita mía, morenita mía Eres tú mi reina, mi cielo santo Morenita mía, morenita mía Eres tú mi reina, mi cielo santo Me has inspirado esta melodía Tan solo por ti es que yo hago este canto Me has inspirado esta melodía Tan solo por ti es que yo hago este canto Cumbia, cumbia, jubia y hunde Ay, 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 ay Negra de mi vida, negra de mi vida, negra de mi vida te quiero tanto Oye mi cumbia, mi despedida, escúchame este lamento de llanto Oye mi cumbia, mi despedida, escúchame este lamento de llanto Oye mi cumbia, mi despedida, escúchame este lamento de llanto